Hoy estamos en un nuevo video, vamos a entrar al juego Voy a resumir así, rapidito O sea, yo voy a jugar un trajeto que es por cuenta Bien, está en la cuenta, miren Pero el man se desconectó Y tiene dúo dinámico Así que, no sé, amigos Pues, si él está desconectado Vamos a jugar así Entonces vamos a hacer hasta el video de hoy Es hacernos pasar sin internet O sea, ni tal